¿Qué es la planta piloto de poscosecha de granos de INTA? Aquí estamos en la planta piloto de poscosecha de granos de INTA. La nueva, iba a decir adquisición, pero más que adquisición, es la nueva construcción que hemos realizado aquí en la unidad integrada de Alcarce, que es una planta piloto única a nivel latinoamericano. Tiene como objetivo esta planta ser el paso intermedio entre el laboratorio y la vida real. Para que se entienda, tenemos todas las experiencias de laboratorio, donde se desarrollan algunas tecnologías y todo eso, pero saltar de ahí a la escala real, a veces las tecnologías son totalmente diferentes, la complejidad es extremadamente grande, entonces aquí tenemos una situación intermedia que nos permite jugar, refinar procesos, desarrollar productos, hacer evaluaciones de una manera controlada, a escala, y eso es básicamente lo que estamos viendo en este momento. La planta piloto está destinada para hacer investigación, desarrollo y capacitación o transferencia para todo el sector agroalimentario argentino. Por ejemplo, una empresa necesita desarrollar un producto, puede en la planta piloto encontrar las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Una empresa de servicios necesita refinar un proceso, en la planta piloto puede encontrar las condiciones para hacerlo. El INTA, la facultad del CONICET, necesitan instalaciones para llevar adelante un proyecto de investigación, en la planta piloto pueden hacerlo. En la facultad, los chicos que hacen su carrera de grado y su posgrado, pueden hacer tesis de grado, tesis de posgrado, experiencias en la planta piloto. O sea que sirve para todos, sector público, sector privado, que esté en el ámbito de tecnologías de poscosecha. El lugar físico es una instalación de INTA de hace muchos años, digamos que estaba obsoleta, era un galpón con serias deficiencias, y a través del financiamiento público del INTA, de un fondo de valorización tecnológica, nos fuimos poniendo en valor. Luego se han sumado contribuciones de diferentes proyectos con actores del sector privado. Y la importancia es que ahora a nosotros nos va a permitir interactuar en el contexto además internacional. Aquí adentro se pueden ver algunos ejemplos de desarrollos tecnológicos, en colaboración, por ejemplo, con la Universidad de Iowa, en colaboración con alguna universidad de África, para desarrollar tecnologías específicas para pequeña agricultura familiar. Pero también estamos desarrollando tecnologías para silos tamaño real, para hacer sistemas de monitoreo, silos de 10.000 toneladas de capacidad, o sistemas de secado que sean más eficientes, etc. O sea que nos permite trabajar de manera nacional e internacionalmente con otro nivel de vinculación y de posibilidades de contribución en diferentes proyectos.